Hay el libro, en memoria instantánea, una cajita, por lo menos a nosotros nos ha llegado, temas de hoy nos la ha hecho llegar, con Polaroids de los miembros de la banda. Y yo quería, para terminar, las tenemos aquí colgadas, en esta preciosa cuerda que mis compañeras han dejado, que cada uno de la banda, bueno, voy a ir cogiendo las fotos de cada uno de ellos, no las veis porque es muy pequeñita, he cogido primero la de Puche, la de Liberado Sindical, y quiero que los demás me digáis, como si no nos oyera, ¿quién es Puche? ¿Se tapa los oídos? A ver, venga, sí, primero que te venga, Juanma. Puche se levanta, les amenaza. Puche es un tipo único en el mundo, eso es irrefutable. Eso sin duda. Es un anarquista. Hombre, eso me gusta. Es un anarquista. Se parte, ponte el micrófono que se te oiga la risa. O sea, Liberado Sindical Anarquista, o sea, es de la CNT. Es un anarquista de IKEA. Es anarquista de IKEA. O sea, le tienes... Explíquese. Está más datos, Guille. ¿Que no hay quien lo monte o qué? Bueno, bueno, no pretendía el doble sentido. Se está yendo de las manos, explica lo de Anarquista de IKEA. Soy indomable. ¿Qué es lo de Anarquista de IKEA, Guille? Me ha bajado así una imagen, una imagen, la he visto así como descompuesto, necesitado de ser rearmado y sin mapa ni libro de instrucciones, porque Puche no los tiene. Entonces depende de cómo le pilles. Pues un día es la billy, otro día es él. La billy, la estantería. Otro día le puede montar y es la mesa. Skarsgård, ¿no? Y otro día es un panel solar. Del IKEA también. Sí, sí. ¿Te acoges la tuya? Venga, ¿quién es Guille Galván? Joder, me podría haber callado. Ahora te toca. Dale fuerte, Pucho. Venga, venga. Hostia, Guille también tiene sus días, el Guille. No, el Guille por lo general es un tío tranquilo, pero hay días que viene como demasiado tranquilo. Un tío viene como demasiado para adentro, así como... Estaba bebiendo a Guille como si estuviera bebiendo whisky, como en plan... A veces es... ¿Esto está siendo teraupético o traumático? No, pero, o sea, yo creo, yo, o sea, yo, por ejemplo, para todos, o sea, veo muy, o sea, me fijo un poco en cómo llegan, un poco de casa, en el local de ensayo, sobre todo, más que en las reuniones. Más bien, vemos cómo llegas tú. Sí, porque yo llego el último siempre. Me encanta que... Oye, estamos hablando de Guille. A ver qué va a pasar. David habla poco, pero la suelta, ¿eh? Sí, sí, sí. Que tengo aquí un muro delante, no... Es afilado, es afilado. Como ha dicho Guille, que no se ha oído porque no tiene el micro, ahora que deberías aprender un poquito ya como músico, que David es tu batería todos los metatiempo. No, pero eso que, o sea, que te das cuenta cuando viene para adentro, cuando tiene movidas ahí, que sí, es un para adentro y viene con movidas, pues tiene un mundo interior muy rico. Ahí luego, por eso hace esas letras tan maravillosas. Se están echando las manos a la cabeza, Juanma, añade algo. Esto parece un programa de Telecinco, más o menos, ya. Por favor, sácame de aquí. Bueno, vamos con... Bueno, algo así, algo así. Ha dicho una... Es una de sus facetas, una de sus cosas. ¿Algo más que añadir sobre este gran artista, poeta, escritor, letrista y músico, guitarrista? Es maravilloso estar a su lado. Patatismo. Y además amigo. Y además amigo. Bueno, pues ahora le toca a David por haber abierto la boca. Poco, pero a tiempo. ¿Quién es el indio? No sé, David es un compañero. Yo, si tuviera que decir una palabra para David, David es un compañero. Nos conocemos desde hace muchísimos, muchísimos años. Hemos tocado juntos en varias aventuras y siempre está ahí. Y el presidente de nuestra empresa. Y es el presidente de nuestra empresa. Es el presidente de nuestra empresa. Es el presidente de la asamblea. Es el presidente. Aunque no me lo parezca, yo soy el jefe de todo esto. Aunque no lo parezca, yo soy el jefe de todo esto. Es el presidente. Los baterías siempre mandan. Así que cuidadito con lo que decís, chicos. ¿A quién marca ahí por donde se va? El batería. Poco es un tío que es capaz de estar escuchando la macarena en el auricular izquierdo y un metrónomo en el derecho y seguir a ti. Y da tiempo. Que a mí me parece una cosa de otra galaxia. Tiene dos cerebros. Bueno, pues te toca a ti, Juanma. Voy a levantarme a por la tuya. A ver, Juanma, la torre. Que no me podéis decir de este hombre. No te eches las manos a la cabeza. Tápate los oídos, sí. Juanma es un reloj de precioso en Suiza. Cuando hay que echar en el cole a los equipos paresinones, el primero que elegiría siempre es a Juanma. Porque con él no hay fallo. Es un bulldozer. Alemán, bulldozer, un poco más y invades Polonia. Pero además te lo justificaría, pero de la hostia. Incluso te lo acabarías creyendo. Aunque tú estuvieras en contra, te lo acabarías creyendo. Estoy pensando cómo casa el anarquista de Ikea con el alemán bulldozer. Ahí está. Es la inteligencia emocional. Ahí está. Eso es Betusta Morla. Ahí está. Eso es Betusta Morla. Eso es muy Betusta. Eso es muy Betusta. Bueno, no quiero que se queden fuera los dos compañeros que no han venido. Porque en asamblea se decidió que fueran cuatro los que defendieran en acústico, en crudo y en directo las canciones. Pero creo que me habléis algo de Jorge. Percusionista, teclista y de Álvaro en el bajo principalmente. Venga, algo sobre Jorge. Está feo hablar de los... Sí, claro. No están para defenderse. Pero hombre, por no dejarles fuera. Venga, vamos a aprovechar. Jorge, donde quiera que estés. Una palabrita. A ver, Jorge. Ya que no han venido, no merecen mucho más. Jorge es el encantador de Serpiente, del animador también. El animador. El socio cultural ha sido un gran animador en muchos momentos del grupo. Ha sido un gran animador en algunos momentos del grupo donde hacía falta alguien que tirara el carro y él ha estado ahí tirando. Sí, es bastante bulldozer también. Es como la culdina. La echas en el agua y hace que todo eso cambie. Es efervescente. Ay, qué maravilla. Y hablando de habilidades raras, la suya es increíble para negar la realidad. Sí, 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 es sorprendente. Luego llega a 15 minutos tarde y dice, Jorge, has llegado a 15 minutos tarde y dice, no. Y te tienes que callar. Así que no te creas que... No lo argumenta y dice, no. Y te tienes que callar. Ay, ¿y Álvaro? Buah, Álvaro. Álvaro es cuántico. O sea, Álvaro está... Puede ser y no ser. Puede ser y no ser al mismo tiempo. Está en todos los estados. De hecho, el hombre está jodido porque tiene un problema en la espalda. Y hoy ha venido el hombre tarde y así, arrastrándose un poquillo... Y ha tocado así. O sea, tenemos un sillón y ha tocado... Se ha tumbado para lo de la radio. Se ha tumbado así y... Pero es un tío flow. La palabra para mí de Álvaro es flow. Álvaro, la llegada de Álvaro a Betusta fue como el trébol de cuatro hojas. Mira, Álvaro llegó cuando la banda ya estaba montada. Es un poco más mayor que nosotros. Es un mítico de los 90 del rock madrileño. Venía de Ámsterdam. Estuvo viviendo allí unos años. Y le fichamos. Habíamos perdido al bajista. Y nos pusimos a hacer pruebas para nuevo bajista. Y nos dieron su teléfono. Vino un día. Y dijimos, bueno, ¿qué tal? No sé qué. Somos la banda y tal. Y vamos a hacerte una prueba. Y dijo, no, no, no. Yo no hago pruebas. Os la hago yo a vosotros. No, lo dijo así, ¿eh? No, no es broma. Y dice, tengo un bajo, tengo una furgoneta y tal. Y dijimos, hostia, ¿tiene una furgoneta? Y desde entonces, de verdad, de verdad, esa fue su prueba. Tengo una furgoneta. Y su furgoneta fue el vehículo oficial de Betusta en las primeras salidas. Era una Volkswagen muy antigua. ¿Esa es de diligencia? No, no, eso llegó después. La furgoneta de Álvarez era una furgoneta que trajo de Holanda, que era un coche de la policía tuneado. O sea, era una... No, era... Quiero decir, tenía... Era ilegal. Tenía los asientos de la bancada de atrás y de la anterior, eran rígidos. Eso no lo sabía yo. Por eso íbamos... Sí. Íbamos como los detenidos holandeses. Sí, es verdad. Totalmente. Pero bueno, no sería mucho menos incómoda que la que llamabais la diligencia, que también debía ser como... Esa sigue. No, la dirigencia la cómoda. Esa la seguís teniendo, ¿no? Sí, sí. La dirigencia es cómoda. Lo que pasa es que el problema es la suspensión. Siempre y cuando no se mueva es cómoda. El presidente. Para estar parada es perfecta. Sí, ir viajando en esto. Una vez, sí. Una sí. ¿Cómo son los viajes en dirigencia? Movidos, son movidos. ¿En diligencia? Sí, en la diligencia, sí, sí. Pues muy movidos. Además, sobre todo los que yo me suelo poner atrás, además. Atrás se sufre más. Un poco más. Sí, de hecho, bueno, nosotros, siempre los conductores que vienen con nosotros, a veces suelen ser el mismo y demás, pero bueno, hay a veces que vienen por circunstancias, X y otro, y de repente esto se encarga muy bien a Álvaro también, porque es bastante copiloto, a veces también piloto, le gusta conducir mucho, y es el que ficha al conductor. Álvaro es como líder espiritual de todos nosotros. Sí, es bastante, es la parte espiritual de toda la banda, sí. Entonces, en el momento en el que hay alguna cosa rara por parte del conductor en la conducción, ya nos mira así para atrás y ya empezamos todos, princesitas, porque, bueno, es una coña que hicimos, que nos tenían que llevar como princesitas, o sea, no nos podíamos ni despeinar, en una manera de decir, relaja, relaja un poco. Relaja, tranqui, no corras que la suspensión falla. Eso es, entonces a la mínima que hay un boom, ¿sabes? Princesitas. Bueno, ya he visto líder espiritual, el Gaculdina, ya entiendo, el mueble de Ikea, el bulldozer, el centro, ya empiezo a entender, empiezo a entender la extraña química, no, la extraña química que en realidad funciona, es increíble, pero es maravilloso, o sea, en realidad sois muy complementarios porque sois muy diferentes, y esto ha funcionado hasta aquí. Ahí está la variedad. Ha habido un momento cuando hablabais de Jorge, que decís, cuando las cosas se vienen abajo y tal...